La gestión del prefecto Rubén Costas al frente de Sicosur dejó marcada la visión y planificación para el desarrollo de la zona integrada del centro oeste de América del Sur que conforman Argentina, Bolivia, Brasil, Chile y Paraguay. Es que a los 10 años de la fundación de Sicosur en Antofagasta creemos que Sicosur ya tiene puestos los pantalones lácteos. El reconocimiento de la ONU a los gobiernos subnacionales o intermedios y la posibilidad de acceder a financiamiento internacional para proyectos de desarrollo abre las puertas a los gobiernos locales para seguir apuntalando la integración caminera, aérea y fluvial de la región. Tenemos que buscar la complementariedad, tenemos que aprovechar la bondad de Chile y Perú y esa relación hacia el Pacífico. Tenemos que aprovechar el Atlántico con esa zona inmensa de producción y de productividad como es Mato Grosso y Mato Grosso del Sur. La cooperación y apoyo entre las regiones permite avizorar con mejores perspectivas al comercio, servicios, cultura, turismo e intercambio de tecnología con los mercados de Europa y Asia. Santa Cruz marca el camino del desarrollo sudamericano. Gobierno Departamental de Santa Cruz. La cooperación y la cooperación de 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 la